¿Quieres desactivar o deshabilitar tu autenticación de dos factores eliminada en Discordia? La autenticación de dos factores es excelente. Te permite proteger tu cuenta de los hackers y te ayuda a proteger tu Discord. Por lo tanto, hoy en este video, te mostraré cómo puedes activar o eliminar la autenticación de dos factores en Discord. Así que, empecemos. Abre las aplicaciones de Discord. Pulsa Perfil. Pulsa Cuenta. Desplázate hacia abajo. Pulsa Eliminar 2FA. Ahora tienes que introducir el código de seis dígitos. Para obtener el código, debe abrir la aplicación Autenticator. Mantenga pulsado el código. Vuelve atrás y pega el código. Pulse Eliminar 2FA. Ahora, tienes que eliminar la autenticación de dos factores de tu Discord. Así que, chicos, si usted todavía tiene una pregunta acerca de la autenticación de dos factores, a continuación...